Estos strippers, el que mejor me baile es el que me va, se va a llevar los 2500 que lo voy a dar aquí Y una noche de pasión A ver, música DJ, vamos a empezar con el primero, ¿con quién empezamos? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!